Me pondré de pie y firme estaré Con mi espada en mano siempre lucharé No importan los que vengan contra mí Con la fuerza de mi Dios yo venceré No importa lo que tenga que pasar Como Sama la victoria yo tendré Lucharé, defenderé mi territorio Con mi espada en alto al enemigo venceré Lucharé por obtener una victoria No me daré por vencido Con Jesús siempre venceré Me pondré de pie y firme estaré Con mi espada en mano siempre lucharé No importan los que vengan contra mí Con la fuerza de mi Dios yo venceré No importa lo que tenga que pasar La victoria como Sama yo tendré Lucharé, defenderé mi territorio Con mi espada en alto al enemigo venceré Lucharé por obtener una victoria No me daré por vencida No me daré por vencido No me daré por vencido Con Jesús yo siempre venceré Lucharé, defenderé mi territorio Con mi espada en alto al enemigo Con mi espada en alto al enemigo venceré Con mi espada en alto al enemigo venceré Lucharé por obtener una victoria No me daré por vencido Con mi espada en alto al enemigo Gracias.